La vida es pura pasión Cuando mi corazón muere por ella El dolor me va a tardar Es mi amor, es mi amor Yo no puedo estar sin ella, no La vida es color de rosación Quiero llevarle al mundo alegría Llevarle al mundo la felicidad Sueña, vamos a bailar Llevarle al mundo la felicidad Yo quiero mi amor Sueña, vamos a bailar Llevarle al mundo la felicidad Yo quiero mi amor No solo una, mira en la luna Ama a tu hermano, ama a tu hermana Mira a tu padre, mira a tu madre Dale pa' delante que nadie te pare Lágrimas en mi corazón Un día lo que soy Solo no puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Sueña, vamos a bailar Rátima, hoy quiero mi amor Sueña, vamos a bailar Rátima, hoy quiero mi amor Suena, suena, suena Quiero ver todo mundo Sueña, con la mano arriba Ok, ok, ok Mi gente Ustedes saben que soy yo, ¿verdad? ¡Fafa y fin! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Pushu Gensho! ¡Pushu Gensho! ¡Pushu Gensho! ¡Pushu Gensho! Sueña Sueña Vamos a bailar Platina La vida estrella Quiero mi amor Muy linda Sueña Sigue soñando Vamos a bailar Platina La vida es solo una Quiero mi amor Sueña Vamos a bailar Platina Quiero mi amor Sueña Vamos a bailar Platina Quiero mi amor Sueña Sigue soñando Platina Tú eres la mejor Sueña Vamos a bailar Platina Quiero mi amor Quiero mi amor God bless all of y'all Que Dios que me hagas a la mía Quiero mi amor Vamos a bailar Quiero mi amor Que Dios que me hagas a la mía Quiero mi amor Nueve